Por cierto, voy a invitar a todas las personas que nos están viendo y escuchando para que nos acompañen hoy en Sin Censura Nocturno de 8 a 10 de la noche porque nos acompañará precisamente el doctor Alfredo Jalife en exclusiva después de muchos meses de estar guardándose regresará a los medios, regresará con esta entrevista exclusiva en Sin Censura y le agradezco la confianza al doctor Alfredo Jalife y mi querido Daniel, dos cosas si me permites, antes de que te nos vayas porque sé que tienes bastantes cosas que hacer por cierto también, qué bonito escenario nos muestras, lo que se puede percibir de donde te encuentras mi querido Daniel ya nos contarás en donde te encuentras, el pan, para que luego no vayan a decir los priistas, estos son antipriistas no, somos anticorrupción, entiéndanlo de una vez por todas, en el pan cierran filas con Diego Sinué, el gobernador de Guanajuato luego de la represión a las manifestaciones de familiares de desaparecidos, luego hace el circo que va a visitar a la señora a la que le rompieron una pierna no tienen vergüenza, los panistas prefirieron cerrar filas con su gobernador que verdaderamente cerrar filas con la ciudadanía Daniel Vicente, se está dando una ruptura en estos estados que se han manejado más como estados conservadores el caso de Guanajuato, Jalisco también, se está dando una ruptura entre la sociedad y el gobierno y quedó de manifiesto el fin de semana este escenario trágico de represión, violento, innecesario y sobre gente que ya es víctima, o sea, es por doble ocasión víctima por exigir justicia para el drama que ellos están viviendo entonces, pues mira, yo creo que es muy lamentable la reflexión de un gobernador después de estas cosas que se han ocurrido y me recuerda exactamente la misma estampa del gobernador de Jalisco yendo a las casas, supuestamente de las personas, de los jóvenes que habían desaparecido cuando en el caso de Jalisco, para policías habían actuado en esta represión qué drama tener para policías en Jalisco, y pues así quedó evidenciado en los videos y en el caso concreto de Guanajuato, Vicente, la verdad es que no hay manera de justificar ni la acción de represión policial, ni la actitud del gobernador y qué te puedo decir de los panistas cuando han sido totalmente hipócritas y formaron parte de la construcción de todas las reformas o sea, no pudo Peña Nieto operar sin los panistas la definición del PRIAN ahí quedó evidenciada entonces el caudal de corrupción, el caudal de dolor y el caudal de sin razón, sin sentido que tienen estas acciones contra la ciudadanía pues nos muestran claramente la fotografía de cómo están dispuestos ellos a gobernar para las próximas elecciones de ahí que es fundamental pensar si la ciudadanía, si el pueblo estaría en condición de votar por ellos dadas las circunstancias de cómo manejan ellos su posición política y pues la construcción de escenarios dramáticos creo que no, el conservadurismo está confrontado con la historia desde ya muchos años pero hoy se confronta con una realidad estamos en un tiempo republicano, democrático, Vicente y estos panistas que han tenido grupos sectarios, grupos secretos escuchaba yo a Toño hace un momento recordarás pues todo lo que significó el Yunque para ellos y ahora lo que significa Frena que pues verdaderamente es una cosa insostenible o sea, nadie que pueda tener dos dedos de frente puede tener un locuaz que está decidido a perseguir a un periodista o que está decidido a desnudar como en sus propias palabras encuerar y linchar a una funcionaria pública o sea, realmente está desquiciado yo no sé quién lo patrocina digo, también es una vergüenza para una empresa como FEMSA que haya tenido a un director, a un gerente, a un ejecutivo como lo es Gilberto Lozano dentro de su empresa cuando él habla de orientar el servicio al cliente está muy bien esa es una doctrina cotidiana dentro de la atención personalizada pero él después se va con el tema de algunas personas dedicadas como él lo llama a la servidumbre y después insulta a la esposa de Calderón pero la misoginia, la represión todo esto que estamos viendo del funcionamiento de la derecha nos habla primeramente de una derecha desesperada que reprime sin conciencia a gente víctima como lo que sucedió en Guanajuato y que actúa con grupos sectarios acosando, azuzando y con una apología brutal de la violencia incluso poniendo en una charola la cabeza del presidente no es posible que en el siglo XXI que en estos tiempos en donde vamos hacia una apertura todavía más acelerada en el terreno económico y que aún haya gente con mucha necesidad religiosa y con un gran espíritu y solidaridad considere que estos pueden representarlos, Vicente se está derrumbando la derecha si quisiéramos tomar una reflexión con esto ellos ya saben que su derecha está también en peligro y no solamente el PRI que siempre fue pendular entre izquierda y derecha sino también en el caso concreto, querido Vicente está en riesgo el panismo que también es un partido ya muy viejo Así es, mi querido Daniel cerremos